Señora, la ciudad de Monterrey Tenía 37 y pareció de 26 Indias, 3 camitas mal, pasado el vuelo en tu hotel Mi carnal no se me altera Tranquilo, güey Es peor que lo puedo conocer que por conocido Señora, le doy medicamentos y la cuido Yo quiero llegar a ser tu amante preferido Y este ruido va a que se equipa en su bechido Activa los cuates que llaman todos los muchachos Yo quiero saber si tú me cachas Si tienes marido, entonces hay que ponerle cacho Hacemos lo que vayamos a hacer y después te despacho Y de Monterrey para el Instituto Federal Qué ricas los mexicanos de la capital Señora, si los pañales gusta a mí me va a cambiar Póngame la cremita que no me quiero apelar Y de Monterrey para el Instituto Federal Qué ricas los mexicanos de la capital Señora, si los pañales gusta a mí me va a cambiar Póngame la cremita que no me quiero apelar Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Mi guillo a mi pato Tira la foto y firma el retrato Sin contrato hasta solo pa' pasar un buen rato Mi carna no hace mal Tere Tranquilo wey Esto no es un 8 mames, este es un 16 Mi carna no hace mal Tere Tranquilo wey Si yo te digo mi reina, también me dices mi rey Mi carna no hace mal Tere Tranquilo wey Te gusta mucho la cumbia, te parece ok Mi carna no hace mal Tere Tranquilo wey Somos la revolución que hace cumplir la ley Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Hit me now Vamos a vernos Allá en el cerro de la silla mami Monterrey Tranquilo wey Check it out